¿Eh? ¿Qué quieres aquí? ¿No puedo estar en paz un solo momento? ¿Por qué no te vas con Miroku? ¿O con Sango? ¿O con Ahome? ¿O con Shippo? No me estés molestando. ¿Agradecerme? No tienes nada que agradecerme. Que te haya salvado de Koga es porque me irrita que no solo esté buscando a Ahome. También va detrás de ti. Es repugnante. Es el lobo pulgoso. ¿Eh? Sí, sí, sí. Lo que sea. A mi parecer, creo que hubiera sido mejor que te hubieran llevado esos hombres. ¿No lo crees? Claro que sí. Te dejaste llevar por las tonterías que dijo ese tonto. No sé de qué hablas. No es que me importe si Koga se te declaró ¡No! ¡Y no saques ese tema! ¡Ahome y yo no somos nada! No es que me importe. ¡Ja! ¡Ni siquiera lo intentes! El abajo solo funciona con Ahome. Por mucho que tú digas abajo o abajo. ¡No voy a caer! Pero ya en serio, dime... ¿Qué sucedió entre ustedes dos? ¡Ah! ¿Por qué me tienes que golpear? ¿Y por qué siempre buscas una razón para pelear conmigo? ¡Vete lo más lejos que puedas! ¡No quiero volver a ver tu horrible cara! ¡Ja! ¡Uy sí! ¡Ahora resulta que irás con tu amado Koga! ¡Uy! ¡Pero tampoco me grites! ¡Uy Inuyasha! ¿Has escuchado que los que se pelean se aman? —Deja de decir idioteces, Shippo. Ella y yo no sentimos nada más que odio mutuo. —Lo mejor para la cólera es retrasar su manifestación. Inuyasha no está siendo honesto contigo mismo. —¿Y tú qué sabes, monje limivinoso? Inuyasha, quiero pedírtelo de una forma amable antes de que la señorita Sangu y la señorita Aome vengan a pedírtelo a través de la violencia. —Sí, tienen unos palos ahí. Creo que te van a agarrar a palacios como si fueras un perro rabioso. —Bien, te escucharé. ¿Qué quieres, mi Roku? —Ah, queríamos pedirte que te fueras a disculpar con la señorita Lissena. —¿Qué? ¡Yo no me voy a disculpar! —¿Por qué haría eso? —Inuyasha, tuvieron una pelea muy fea ayer. Y la verdad es que es un verdadero milagro que ella haya vuelto. —Después de que se fue con... Sí. Sí, después de que se fue... Creímos que no volvería. Estábamos a punto de echarte la culpa. —¡Ah! ¡Ah! Entonces, por favor... —Ella regresó con Kiara sana y salva, afortunadamente. Así que, por favor, pídele una disculpa. Tenemos que seguir tras las perlas... Bueno, los fragmentos de la perla de Shikon. Y no tenemos tiempo que perder. Así que, te lo pido, Inuyasha. Ve y discúlpate. —¡Ay! Solo porque también me interesan las perlas para convertirme en una bestia. Nada más por eso. Pero... No quiero que me espien, ¿de acuerdo? Si no, voy a usar mi colmillo contra ustedes. Un viento cortante los mandará a volar y tal vez con suerte los parta en pedacitos. —¡Uy! ¡Qué mal genio! ¡Me dio miedo! Vámonos, Shippo Oye ¿Sigues enojada? Las mujeres son tan complicadas Oye, ya no estés enojada ¿Y qué? Oye, oye, oye ¿Era necesario el golpe? Bien, oye He venido a disculparme, sí, lo que sea Sí, ya, perdón ¿Qué querías que hiciera? ¿Que me quedara de brazos cruzados? Es obvio que estoy celosa porque Koga Oh, cielo No, no, no escuchaste eso No estoy celoso, es solo Soy pésimo para esto Lo que sea, ya, discúlpame, ¿sí? No quería gritarte ni decirte todas esas cosas y dientes Que solo que estaba... Bueno, el abrazo no era necesario, pero... Bueno, el abrazo no era necesario, pero... Gracias Entonces, cine, disculpas ¿Qué? ¡No voy a hacer eso! Bien Pero si alguien nos ve Te voy a Ven aquí Listo Tienes tu pat pat Ahora vámonos Que no tenemos tiempo que perder No te me pegues tanto Como sea Sigamos adelante No te me pegues tanto